¿Qué es el profeta Baruch? Si ustedes se fijan el título de este pasaje, la Biblia lo presenta como Lamentación de Jerusalén por sus hijos. Esto lo podemos también actualizar porque en todo lo que vendría a ser el pasaje, viene a ser como un cierto tipo de reproche, al mismo tiempo una lamentación, porque los hijos de Dios o los que pertenecen al pueblo de Dios han abandonado la sabiduría, han abandonado lo que son los preceptos que ha presentado Dios a lo largo de todo ya la historia de la salvación. Hay también un cierto tipo de motivación, de hecho la palabra ánimo que se viene a repetir constantemente en ese pasaje, ánimo pueblo mío, tú que guardas vivo el recuerdo de Israel. Pues te has equivocado, pero yo te invito para que trates de rectificar esos caminos desviados o torcidos que tienes. Dice versículo 6, ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados. Por haber hecho enojar a Dios, fueron entregados a sus enemigos. Ustedes ofendieron a su Creador ofreciéndose, ofreciendo sacrificios a demonios y no a Dios. Se olvidaron del Dios eterno que los alimentó y entristecieron a Jerusalén que los ha criado. Al ver venir sobre ustedes el castigo que Dios iba a enviarles, ella dijo, escuchen ciudades vecinas. Bueno, encontramos un cierto tipo de reproche, pero también al mismo tiempo una lamentación. Se están perdiendo los valores, se está perdiendo la gente porque se está dejando llevar. Por, ¿qué será? Impulsos, impulsos humanos, egoístas. Aquí dice que ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios. ¿Por qué les ofrecen sacrificios a los demonios y no a Dios? Estaban buscando algo, algo en particular. Actualmente, yo creo que ustedes no, pero actualmente hay mucha gente que está necesitada, desesperada y le dicen, mira, si tú le llevas ofrenda a la Satán Muerte, la Satán Muerte es bien generosa. Aunque no les dicen la otra parte que es también bien rencorosa, pero es bien generosa. Y ahí va la gente, porque está desesperada, perdió el trabajo, una enfermedad. Quizá a lo mejor en otras situaciones el problema familiar marital que pudieran tener con los hijos, alguna cuestión de estudio, en su desesperación les dicen eso y ahí va la gente. Y a otros más irán incluso en una enfermedad que no les encuentran cura o no les encuentran qué tienen. O sea, no falta quien les dice, oye, pues a lo mejor te hicieron algo. He encontrado gente desesperada que se ha creído, por ejemplo, que no pueden tener hijos y les dicen, no, pues es que a lo mejor te hicieron una brujería y van con los que hacen este tipo de cosas y les dicen, efectivamente, tú tienes esto. Y empiezan a ofrecer sus sacrificios sin darse cuenta, engañados. Ahí ya de repente están ofreciendo un cierto tipo de amarres o tráete estas veladoras y tráete estos inciensos y que tráete a tierra de panteón y que tráete pelos de un gato muerto y tanta cosa que... Ahorita ustedes se ríen, pero hay gente que de verdad ciega a esas cosas lo hace porque pues es una forma en la que ellos piensan que van a encontrar ayuda. Y me imagino que ustedes han de conocer y nosotros conocemos porque ya vienen aquí, están en una conversión, vienen algunos que hasta incluso les decían, no hombre, a usted le hicieron un trabajo tan grande que usted está próximo a morirse, usted se va a morir. Y empezaron ahí a hacer sus trabajos gastando cantidades de dinero grande que, fíjense, yo ahí analizo. La gente en ocasiones se queja porque no le alcanza el dinero, pero cuando les dicen eso de que se van a morir, buscan el dinero y lo ofrecen con tal de quererse salvar porque les dicen que se van a morir y se multiplican y buscan el dinero y luego les piden más y buscan más dinero. Digo, si esa misma concepción la tuvieran para progresar en la vida, saldrían adelante muchas cosas. Pero bueno, harina de otro costal. El ofrecer sacrificios a los demonios, la idolatría como se encuentra especificado en la palabra de Dios. Yo pienso que dentro de lo que vendría a ser el tipo de idolatría que muchas veces nosotros tenemos, es una cuestión muy impulsiva, algo que a veces no razonamos. Y nosotros no necesariamente estamos ofreciendo sacrificios a los demonios, pero desde el mismo momento que olvidamos a Dios como lo principal en nuestra vida y nos enfocamos a otra cosa, ya estamos cayendo en un tipo de infidelidad que lleva a la idolatría. Si yo debo de tener a Dios como lo principal en mi vida, pero me estoy desviando, póngase el caso la droga, los vicios, ya estoy desviándome, Dios no es mi atención principal, sino ya los vicios, ese es un tipo de infidelidad. En el caso de las personas que se abocan mucho a lo material, pues ya lo material es lo más importante, que la tableta, que el celular, que la computadora, que el carro, que la misma ropa, ya se obsesionan. Y hablando de los vicios que se pueden encontrar en las redes sociales, llámese pornografía u otras cosas más, se olvida Dios y ya estamos enfocados en otra cosa. Eso, al ser infidelidad, también es una cuestión de idolatría. Y nosotros no estamos exentos. Puede ser que nos enfoquemos a las cosas materiales. Ya por ahí yo no había escuchado una palabra que me llamó la atención, que les dicen huercajólicos. ¿Se han escuchado ustedes esa palabra, huercajólicos? Es que ustedes no están metidos en ese mundo. Pero les dicen huercajólicos a los que son, se obsesionan por trabajar y que buscan el trabajo como un refugio para no estar con la esposa, con los hijos o no estar en las cuestiones que a veces... Entonces, como que se enfocan mucho en el trabajo, 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 trabajo y desatienden incluso su salud, desatienden a Dios y desatienden a veces hasta su familia. A lo mejor van a decir, no, yo no desatiendo a mi familia porque quiero adquirir más bienes materiales y yo quiero ofrecerles eso que yo nunca tuve. Pero hasta en eso hay una obsesión, una infidelidad, porque si está casado y se debe a su esposa y a sus hijos y ya no le dedica tiempo a ellos y mucho menos le dedica tiempo a Dios porque hasta los domingos los ocupa para trabajar o para andar haciendo otras cosas que no son lo que nutre al espíritu, ya está en eso, también hay una obsesión. Y de ahí podríamos hablar mucho tipo de infidelidades, actuar por impulsos. Yo tengo ganas de esto, lo hago, ya me obsesiono. Oye, pero ¿es bueno? ¿Te sirve? No, no es bueno, no te sirve. ¿Qué es lo que nos falta? Hemos abandonado la sabiduría. El profeta Baruch, en lo que son los capítulos anteriores, refleja mucho el que nos hemos apartado de la sabiduría y yo pienso que ahí es donde muchas veces fallamos, actuamos impulsivamente. Ahorita traigo muy presente una noticia que me impactó. Resulta que el año pasado una policía llegó al edificio de departamentos donde vivía, esta policía pues a lo mejor venía cansada, quién sabe qué, y se equivocó de piso y pues como los edificios de apartamentos, pues todos están igual. Entonces se equivocó de piso cuando iba a llegar a la puerta donde pues también estaba su departamento pero en el piso de arriba, cuando llegó se dio cuenta que la puerta del departamento donde pensaba que ella vivía vio que estaba abierta y pensó ¿alguien se metió a robar? Como es policía, trae un arma, se mete, saca el arma y adentro encuentra a un hombre de la raza negra. Saca la pistola y sin preguntar agua va, le suelta los tiros. Impulsivamente no se detuvo a analizar a ver la puerta, ese es el número de mi departamento, no, se fue por la finta y la señora pues mató al señor, al señor que era su vecino y que era el que estaba ahí en su cuarto, en su departamento y lo mató. Y pues ya empezó el juicio y todo y el veredicto que dio el juzgado allá en Estados Unidos en Texas fueron 10 años de cárcel. Por haber matado a este hombre, pobre hombre que estaba en su casa y entonces ya le dieron el veredicto a la señora a la ahora ex policía y ahí está el hermano, el hermano de este señor que mataron. El señor le dice ¿Sabes qué? Yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que te vaya bien, es más, yo ni quiero que vayas a la cárcel y al final dice yo te perdono, yo deseo lo mejor para ti y ya al final le pidió a la juez ahí en el juzgado ¿me da permiso de darle un abrazo a ella? Y ya bajó él y le dio un abrazo, ella también se levantó y lo abrazó y pues sí, me pongo a pensar en la forma impulsiva, quizá a lo mejor el cansancio de esta señora a lo mejor andaba trabajando, se desveló toda la noche, quién sabe, pero la manera impulsiva y cómo a veces nosotros podemos actuar de esas maneras y yo me llevo me llevo esto al pensamiento porque a lo mejor muchas cosas de la idolatría que tenemos son cuestiones impulsivas y no las reflexionamos, a ver, estás dejándote ir por esto, es bueno, no es bueno, piénsale un poquito más, tu sabiduría, que ya sea los que son adictos a la pornografía, pues si sabes que es mal, ¿por qué no te desconectas de eso? Los que son corajudos, viliosos, geniudos, problemáticos, pues trata de controlarte, ¿quién te hace que te enciendas y que te enchiles fulano o esta cosa? Pues prepárate, ya cuando vayas a ver que la vas a encontrar, haz una oración, haz calculatorias, ponte a rezar por dentro, pues si ya sabes que esto te enchila, pues tienes que prepararte porque si no llegas, te explotas, gritas y hasta en eso yo pienso uno cae en la infidelidad porque uno a veces no es fiel a lo que vendría a ser una postura cristiana, ¿cómo debo de actuar ante aquello que me provoca enojo? ¿somos impulsivos? ¿somos infieles? ¿infieles a lo que vendría a ser los valores y principios cristianos? ¿somos fieles o somos impulsivos? Hay que trabajar mucho en eso, la sabiduría creo que nos auxilia, el problema es cuando nosotros pues no nos acercamos a la sabiduría y no escogemos lo mejor. Aquí ahorita están unos muchachos que son de formación, nada más que se me están durmiendo, ellos están en la formación, dejaron quién sabe si novia, ¿alguno de ustedes tenía novia? Levante la mano, ¿quién tenía novia? Ninguno, por eso están aquí, se les fue el tren, ya no agarraba nada ni ni en rifa, ¿alguno de ustedes tenía novia? A ver, levante la mano antes de aquí, uno, sí, ¿te dejó o la dejaste? ¿te la trajiste? ¡Ande! Dejaron algunos de ellos, dejaron cosas importantes, no digo que no son importantes, pero algunos a lo mejor dejaron un trabajo que tenían, aquí tenemos al Inge, al Inge conocido por ustedes que está formándose para ser misionero ahorita, ¿sí? ¿todavía estás ahí de la Inge o ya te saliste? ¿todavía estás ahí? ¡Echele ganas, eh! Dice la primera lectura, ¡Ánimo! Tiene que echarle ganas para que enseñe a estos muchachos, pues aquí está el Inge, profesión, pequeño negocio, proyección y todo, pero encontró la perla de más valor y ahorita pues están ahí formándose para más adelante ir a predicar la palabra de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para agarrar lo mejor, lo mejor, la sabiduría siempre nos va a ayudar para agarrar lo mejor y no desviarnos del camino. Ahora, vámonos al evangelio, una cuestión pequeña, en el evangelio llegan estos discípulos, estos enviados de Jesús bien contentos, esto va para ustedes muchachos que están en la formación para ser misioneros, estos discípulos después de que los enviaron llegaron bien contentos porque hicieron o vieron tantas cosas grandes que ellos venían regocijados, llegaron, dice, regresaron con Jesús diciéndole, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre, en tu casa, en nuestra casa nadie nos hacía caso, pero aquí hasta los demonios, puede ser. No hay que dejarse deslumbrar por las cosas que uno puede hacer como tal, porque eso también puede ser un espejismo del chamuco. muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos nosotros, las cosas que realizamos son realmente importantes por nosotros, no, Dios en parte nos da ese favor, nos favorece con muchos dones y con muchas cosas, talentos para poder ayudar a los demás, pero no hay que quedarnos impactados o deslumbrados por, ay, yo hice esto, yo hice lo otro, no, si lo hacemos, gloria a Dios, qué bueno, dice Jesucristo a sus discípulos, alegrense más bien, no porque expulsaron demonios, no porque sanaron enfermos, no porque hicieron esto, alegrense más bien porque sus nombres van a ser escritos allá en el cielo, esa es la alegría más grande que se hicieron, miren, déjenlo, sigan ustedes trabajando, pero más bien la alegría debe estar porque estoy cumpliendo con la voluntad de Dios y nuestros nombres pueden ser inscritos allá en el reino de los cielos, esa debe ser la alegría más grande, no tanto por los milagros y los demás, hay que pedirle a Dios que nos concede esa sabiduría y nosotros hay que dejarnos encantar por ella para no deslumbrarnos por las cosas del mundo que siempre nos están persiguiendo y nos están queriendo desviar de lo principal en esta vida. Para las personas que quieren que les llegue el evangelio hasta su celular es muy sencillo, ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram, ustedes la buscan, la buscan aquí, le ponen Telegram y va a aparecer como yo ya la tengo descargada pues ya, cuando se descarga en su teléfono ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del evangelio es muy sencillo, cuando abres la aplicación en la parte de arriba aquí donde está esta pequeña lupa vas a colocar Evangelio MSP Evangelio MSP te va a aparecer este grupo, tienes que colocarle también arroba Evangelio MSP para que te aparezca el grupo, le das clic para entrar, te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los evangelios y otra cosa, ahí vas a encontrar todos los evangelios y oraciones que hemos subido y todos los días te llegará el evangelio del día junto con una oración. Este es un grupo privado, nadie más verá tu número, solamente nosotros los que estamos como administradores. Si tú quieres compartir este audio en tus grupos de WhatsApp también lo puedes hacer. Cuando ya tengas elegido el audio que quieres compartir solamente tendrías que darle clic donde están estos tres puntitos, le das clic y se abre esta ventana. En esta ventana tú puedes elegir lo que tú quieres, en este caso si quieres guardar el audio en tu dispositivo le das ahí, pero si lo quieres compartir incluso en tus grupos de WhatsApp solamente le das clic donde dice compartir y ahí aparece WhatsApp. Después entre todos tus grupos o entre tus contactos podrás colocar el evangelio y de esa manera también nos ayudas para que pueda llegar este evangelio a otras personas. Te recordamos la aplicación se llama Telegram y el grupo es Evangelio MSP. Tienes que colocar arroba Evangelio MSP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!